En este video te muestro por qué debes poner un limón en tu lavavajillas cuando laves los platos. Así que asegúrate de ver el video hasta el final. Los limones no solo huelen bien, sino que el ácido cítrico que contienen también elimina la cal, por lo que este truco funciona como un abrillantador. Así que puedes ahorrar en abrillantador utilizando un limón para poner en marcha tu lavavajillas. Además, tu lavavajillas simplemente olerá mejor después. No hay que meter un limón entero en el lavavajillas, sino coger un limón cortado por la mitad y exprimido. Así que solo estamos hablando de la cáscara de limón, que en realidad se tiraría a la basura. Lo meto en el lavavajillas como puedes ver aquí. Puedes presionarlo sobre una de estas barras para asegurarte de que se mantiene en su sitio. Así que ahora puedes poner varias cáscaras de limón cortadas por la mitad en el lavavajillas. Ahora meto cuatro trozos de limón cortados en el lavavajillas y comienzo el programa de lavado normal. Puedes ahorrar en el abrillantador o solo utilizar la mitad del mismo. Puedes poner en marcha la máquina y dejarla pasar. Cuando el lavavajillas ha terminado, puedes ver que tu vajilla está realmente bien limpia. Además, huele a fresco y ya no huele tan mal a platos sucios o a suciedad en general. Puedes utilizar las cáscaras de limón que probablemente habrías tirado. Y si usas limones regularmente, también te ahorras el abrillantador. Aquí también te enlazo a un video donde te muestro por qué debes frotar medio limón sobre tu cocina. También merece la pena verlo entero. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.